Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión, al pie de la Selección Colombia de Paranatación, que tiene su concentración aquí en territorio Vallecaucano, concretamente en Palmira, que les ha abierto las puertas, y aquí estamos con uno de los más consagrados paranadores de nuestro país, Moisés Fuentes, hombre, la historia de Moisés, que bonito Moisés, siempre encontrarnos al lado de una pileta y contar sus historias, que eso es muy importante también, bienvenido. Bueno, un saludo para todos los televidentes de Logros Televisión, feliz de poder estar acá en Palmira, compartiendo en este escenario, en una concentración de la Selección Colombia, a través de la Federación Colombiana de Paranatación, ya en el camino para lo que será nuestra séptima Paralimpiaja en París 2024. Qué bueno, pues acumula un poco de medallas, como se dice en el rigor popular. Bueno, sí, hay que resaltar, ha sido una carrera bastante bendecida, con logros importantes, con retos, con circunstancias, situaciones que se han presentado, que nos han permitido ser mejores, crecer, evolucionar, mejorar, y hoy nos sentimos orgullosos de poder mantenernos en esta selección, en la Selección Colombia, es un privilegio y un honor poder hacer parte de ella. Qué bueno, y compartimos mucho su legado, Moisés, con la juventud, porque usted siempre se ha empeñado en eso, ¿no?, que los jóvenes también aprovechen su discapacidad para que practiquen alguna disciplina. Total, creo que es una oportunidad perfecta, a veces nosotros nos focalizamos en las dificultades, sino en el potencial que todos los seres humanos tenemos, y lo que buscamos es eso, es mostrarle a los niños, a los jóvenes, con y sin discapacidad, que todo es posible cuando se trabaja, cuando se quiere, cuando se lucha por sus sueños, los sueños se construyen día a día, y bueno, no hay obstáculos que nos permitan no poder lograr eso que queremos para la vida, porque discapacitado es aquel que teniéndolo todo no quiere hacer nada. Así es, bueno, hay buenas expectativas, ¿no?, buenas sensaciones rumbo a París. En lo personal, siento que estamos en el mejor momento de nuestra carrera deportiva, así lo demostramos en el año 2023, donde hicimos nuestra mejor marca de nuestra carrera, y con la firme convicción, y creo que el trabajo que hemos hecho ha sido un trabajo extraordinario, junto al entrenador, el profesor Luis Carlos Calderón, y el equipo en general, no, está a lo mejor, creo que París, Colombia marcará historia en lo que serán los Juegos Paralímpicos de París, en el deporte de paranatación, y en otras disciplinas, pero hablemos de paranatación, como Carlos Daniel Serrano, Nelson Crispín, Mariana, llegan varios deportistas importantes, jóvenes también que sueñan con estar en el podio, y seguro que va a estar ahí muy bien, de igual manera Sara Vargas, creo que son referentes importantes, ya hay varios nombres para mencionar. Qué bueno, y se va viendo un relevo también generacional. Antes de París, ¿va a Singapur o a dónde va? Sí, creo que estamos esperando que nos confirme la participación en Singapur, después en Berlín, en Alemania, y posiblemente tengamos un evento directamente allá en Francia, antes de los Paralímpicos como tal, y esas serían como las participaciones de preparación, entrar ya en competencia. Esto ya se nos vino, la cuenta regresiva. Pues, Moisés, auguramos muchos éxitos, y vamos a estar hablando yo en mediante allá mismo en París, vamos a acompañarlos con Logros Televisión. Guau, pues primero felicitaciones, qué buena sorpresa, qué chévere. La verdad que siento que ustedes, los medios de comunicación, es la base fundamental de poder transmitir, pues, todo lo que se hace. No tendría, bueno, sí tiene sentido, pero no tendría el mismo impacto si no estuvieran ustedes, y qué bueno que personas como ustedes, instituciones, pues, hagan un esfuerzo gigante para que puedan estar en estas justas tan importantes. Seguro que van a llegar con otra forma de ver la vida, y de evaluar todo este proceso, y lo queremos aún más cerca de nosotros. Muchas gracias. Así será. Muy bien, la noticia expositiva de la paranatación en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!